El conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer simposio iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar entonces con nuestro segundo AMAS. Para esto invitamos a nuestra segunda participante, ella es Daniela Mera, es estudiante de doctorado en la Arizona State University y nos va a hablar de su investigación y su trayectoria como investigadora. Entonces damos paso e invitamos a la estudiante de doctorado, Daniela Mera. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, muchas gracias. Bueno, entonces nuevamente damos paso a nuestro segundo AMAS. Para esto tenemos como invitada a Daniela Mera, ella es estudiante de doctorado en la Arizona State University y nos va a hablar de su investigación y su trayectoria como investigadora. Entonces bienvenida Daniela, ¿vas a compartir tu pantalla? Todavía no. Ya, ya está cargando. Ok, ya está cargando. Si quieres dale ocultar al cuadrito blanco. Ok. Listo. Bueno, entonces podemos empezar ya supongo. Sí, puedes empezar cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a mi programa hoy. Bienvenidos a esta sección de Ask Me Anything. Mi nombre es Daniela Mera Rodríguez y soy un Biología y estudiante de la Universidad de Arizona State University en el Lab de Cristian Raybelling. Así que para hoy, voy a hacer una breve introducción sobre mí, y luego te llevaré a mi viaje a la science. Y luego hablaré un poco sobre los desafíos que enfrenté. Y espero que tengas un poco de discusión con ustedes en el final, o en cualquier momento, si me interrumpen. Así que recuerda, esto es para mí para preguntar preguntas, así que por favor, se sienta a Diana, si pudiera dejarme saber cuando tengamos preguntas, estoy feliz de las tomarlas. Y muchas gracias por la invitación, así que gracias al Grupo Estudio de Hérmigas Neotropicales por haberme aquí. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Hoy estoy acá para resolver sus preguntas. Si tienen alguna duda, por favor, no dejen preguntar. Hoy estoy aquí hoy para resolver sus dúbidas. Entonces, si vos echen una pregunta, vos apoyen a interrumpir. Bueno, como les dije, my name is Daniela. And I'm very passionate about nature. And I'm very interested and curious about understanding the world that surrounds us. So, as many of you here in the audience, I am also in love with insects, and particularly I'm very interested in ants. And it's very nice that we just had this discussion about leaf-coding ants, because I'm also working on them and also very curious on understanding their evolutionary history. So, I think, I would say ants are like my door to understanding the world, and so that's why I decided to do my life studying them. And, well, this study begins in the Universidad Nacional de Colombia, campus Bogotá, where I did my undergrad. So, I studied agriculture and engineering there, and I have here a few years of the University that I really like. As you can see, it has the shape of an O, which means wisdom. And I think this place really changed me. It was a place where I started to think about science, and I would say transforming in so many different ways. So, I was in the Agricultural Science Department, and so during my undergrad, I learned a lot about different topics related to agriculture. So, it was like plant physiology, plant nutrition, soil fertility, water and irrigation. And then, as part of my undergrad, I took a course that was an entomology course. And so, I met Professor Francisco Javier Cerna, who became my mentor for the rest of my undergrad, and also a friend for life. And he was the one who really got me into insects. So, because of his teaching and how he explained us how important insects are for agriculture, I was like, like, I was like in love with what he did and everything that people in the museum did. So, I joined the Museo Entomológico Universidad Nacional Agronomía Bogotá, or UNAP. So, with them, I visited many different places in Colombia. So, with my presentation, this is also an invitation for you. I want to take you to travel to those different places for pictures from the comfort of your house. You can, like, I would like to transport you a little bit to those places. So, all of those landscapes are in Colombia, and those were different places where we went to collect insects and to assess the biodiversity of insects we have in our agricultural systems. And so, when I was part of UNAP, I joined two different research groups, which were both interested in assessing the diversity of insects in agriculture. And so, we did everything from going to the field to collect the samples, and then doing the process of curatorship, like separating the samples, and then doing the identification based on morphology, and then cataloging the samples in the collection. So, here I learned how important entomological collections are, and how curatorship is the very first step when it comes to then asking further questions about other research fields, like physiology, behavior, and evolution. So, there I decided to do my undergrad project in fungus growing ants associated to cocoa agroforestry systems in Caquetá, which is in the southwestern of Colombia. And well, as you know, cocoa crops are very important in Colombia, because they are part of this, like land restitution law, in which, while they are trying to help people to incorporate cocoa crops in their economic activities. And because of this, it is very important to understand those crops and the fauna we have associated to that. So, I visited different plantations there, and I was always looking for fungus growing ants, so always collecting. And then I got to present the results of this work in different scientific meetings, such as Socolén in Colombia, and I also participated in the Mimicological Symposium in Curitiba, Brazil. Oh, no. Oh, no. Hold on. Oops. Sorry about that. I need to connect my computer. Okay, I'm back. So then, kind of at the same time, I participated in the realisation of this book, which I'm sure you all know. And I worked a little bit with Fernando and Roberto in the assembling of the book. And I also participated in one of the chapters, so this chapter was mainly about ants that are very important, or that have huge economic impact in Colombian agriculture. And so, this book is massive, and I think this experience made me think a lot about how diverse art in Colombia, but how much we still need to learn about them. And then, I had the opportunity to visit Arizona State University. I was still an undergrad, so this was like an internship I did. So here you have the map of the United States, and you can see, like, Arizona is in the southwestern, yeah, in the southwestern of the United States. And here, the landscape is very different. So this is very different from Colombia, where I was born and raised. And so the diversity of arthropods is very different as well. And so, as a result of the internship I did here, I expanded the work I was doing with fungus growing ants, with cocoa plantations, and I also included some samples from the Entomological Museum Francisco Luis Gallego from Universidad Nacional de Colombia, Campus Medellín. And so these are the results of my research on that. And I also did a blog for Mimicological News blog, where I wanted to do a little bit of sharing this research. And after my internship, I decided to join the lab. I am right now a grad student in the Rabeling Lab in Arizona State University. So he's Christian Rabeling, he's my advisor, and he's like my direct advice and support. But being in Arizona State University also gave me the opportunity to meet great scientists, like other great scientists. And so I worked a lot with Jeffrey Sosa Calvo, and he was crucial in my process. As I told you, like everything I did in Colombia was related to morphology. And then when I came here, I learned the molecular biology stuff from Jeffrey. So he helped me to change my perspective a little bit, and I kind of learned how to incorporate molecular data to support morphological findings. And this was also possible because I worked with other postdocs in the Rabeling Lab, like Matthew Priebus and Marek Borowiec. And I also did a little bit of work with Emilia Zopatea-Lukerke. And so ASU is very special because he's one of the universities in the United States that has like the largest group of researchers who are interested in social insects. So we have a group that is called SEARCH, Social Insect Research Group. And it's great because there are a lot of different people interested in different social insects. So we have people who work on termites, ants, bees and locusts. And they are all like interested in different areas of study. So some of them do phylogenetics, some of them do physiology, animal behavior. So it's really nice because you get to exchange a lot of ideas with different people. And so what I'm doing now is I am still interested in fungus growing ants. So even though I am here in Arizona, I still do research on neotropical ants. So as Corina mentioned earlier, I am working on acromyrimex. And so I go to the field. Well, COVID has made everything difficult, but I am supposed to go to the field, get samples. And then the first approach I do is morphological. And then I am also incorporating molecular information from DNA extraction. So I am particularly working on ultraconserved elements. Well, and then I would also like to share this chapter of my career, which is part of my PhD dissertation project is developed in collaboration with the Smithsonian Tropical Research Institute, STRI. And being a fellow from STRI really changed my life in many different ways. So as you can see in the pictures, the landscape and the diversity we have there. Well, this is located in Panama. So this is very different from what we have here in Arizona and even from what we have in Colombia. And visiting STRI was amazing because there are a lot of other Colombian researchers and they do like they ask all like similar questions. Like, for example, they were interested in evolution as well, but they were studying evolution in other systems. So it was really nice because I got to think outside ants. So I think that was very enriching. Well, and now I am going to talk a little bit about the challenges I faced. And well, we know that science is still like very dominated by men. And I would say the situation is way better now, but we still have a path that we need to like keep fighting, I would say. So I am like very interested in equity, diversity and inclusion issues. And so I wanted to dedicate this slide to share with you pictures of women who have inspired me. Some of them are women I know in person and my friends and some others are women that have inspired me just by reading what they do. And yeah, I'm sure there are many others. So I included like at the end, you know, the sport that includes more women who have for sure been part of my of my process. Many grad students from ASU and well, also some of them are presenting here. So Corina, Julianna, Natalia, all women that have supported my progress. And I think it's it's very important for us to be together and empower other women who are who are interested in entomology and in ants in particular. Some of them are also from Colombia, which makes me very proud. And then another challenge I think it's very important is related to scientific outreach and education. So as part of my PhD program, I also teach. So I teach introductory courses to biology, ecology and evolution. And I think we all have a responsibility to teach what we learn and also to get younger people interested in science. And I think getting young people interested in insects is a challenge because now we have like so many things they could be interested in. And so I think keeping them curious and like planting the seeds of scientific curiosity on them has been a little bit of a challenge. And then there are many people I would like to say thank you so much. This wouldn't have been possible without all the support they have received. So this like these are like all of the people who have believed in myself and in my work. So thank you so much to my mentors Christian Rabeling here and Francisco Serna in UNAP. Also my committee members and other people who have supported me with great scientific and non-scientific discussions. And then all the institutions that have funded my research. Thank you so much to the Grupo de Ormigas Neotropicales. Thank you so much to the women who are part of this group and are organizing this great symposium. And so now the time is for you. Please ask me anything. And I also wrote my email here just in case you want to send me emails with questions. I'm happy to take them. Thank you to my submission. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Daniela for your presentation. Thank you. Thank you. I have three questions. The first one. What is what is what is most important for your training on Arizona State University? What would be able to share the research in myrmecology tropical if you regreses in several months? a Colombia. ¿Quieres que te las lea a todas o te las voy leyendo como la persona ahí? No, así está bien, una por una. Dale. Bueno, yo creo que esta es una excelente pregunta. Siempre me cuestiono, siento que estar en ASU es una oportunidad enorme, siempre voy a estar agradecida con mi mentor y con la universidad por darme la oportunidad y creo que enfrentarme a una oportunidad así me hace pensar demasiado en cuáles son mis retos cuando salga de aquí. Y entonces uno de ellos por supuesto es seguir trabajando con gente que esté interesada en insectos y creo que particularmente en hormigas, algo que estamos haciendo en el laboratorio de Christian y que creo que puede como resultar en, diría, como una nueva aproximación es el uso de elementos ultraconservados que son regiones del genoma que están pues muy conservadas en diferentes taxones. Entonces creo que el uso de esta nueva herramienta como recurso de información, como poder mezclar morfología, ecología con molecular, creo que nos puede aportar al final resultados que tengan un buen soporte estadístico y que nos pueden ayudar a entender las hormigas en general. Ahorita yo estoy trabajando con cortadoras y precisamente muchas de las preguntas que hicieron en la mesa redonda donde Corina participó y ella estaba hablando de la biogeografía de estos insectos. Yo creo que muchas de estas preguntas para las cuales aún no tenemos respuesta pueden ser resueltas utilizando este tipo de tecnologías. Entonces creo que por ahí me iría. Vale. La segunda pregunta que hace es ¿cómo ves la investigación en mirmecología tropical en los próximos 10 años? Wow. Bueno, me encantaría ver la investigación de hormigas neotropicales llena de mujeres, llena de mujeres de color, llena de mujeres del neotrópico que están estudiando su propia biodiversidad. Para mí es un honor poder ser colombiana y estudiar diversidad colombiana. Creo que viene mucho de trabajo molecular y creo que viene mucho también de eso mezclado con otras cosas, como que creo que estamos, al menos en taxonomía, ¿no? No sé, no estoy muy segura en otros campos, pero al menos en taxonomía y sistemática. Creo que puedo ver venir la integración y la colaboración de muchos investigadores, unos que saben hacer, no sé, modelos para investigar morfometría, otros que saben utilizar molecular y que al final todo eso se puede integrar para tener, como lo que decimos, como taxonomía integral, integrativa. Así que creo que, al menos en filogenia, yo creo que sería así. Me encantaría que fuera así. Vale. Y la tercera pregunta que Daniela hace es, ¿cómo se puede incentivar a jóvenes latinos para que desarrollen mayor interés y curiosidad hacia las hormigas y hormigas versus sociedad? Bueno, creo que hay muchas maneras de hacerlo. Esta mañana tuvimos una presentación que me gustó mucho sobre los antiped y creo que eso es como una buena manera de hacerlo desde que la gente es muy chiquita, como que creo que es muy importante empezar a motivar a la gente desde que somos niños, que es cuando uno, yo diría que empieza a formarse como un pequeño naturalista. Entonces creo que por ahí me parece que la creación de grupos de estudio como este, como el grupo de hormigas neotropicales, que está como organizado por gente joven, por caras nuevas, que quieren hacer cosas, que quieren, por ejemplo, estamos en tiempos de COVID y eso puede haber sido muy negativo y muy positivo también. Hoy, por ejemplo, estamos todos acá, muchos estamos en lugares diferentes del mundo, pero aún así estamos teniendo esta reunión para hablar de hormigas. Entonces, creo que mucha tecnología se puede incorporar, los jóvenes aman las redes sociales, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlas para hacer, no sé, videos cortos de 15 segundos que expliquen cosas cool y que la gente se quede con, no tiene que leer un paper, pero si de un video de 15 segundos y se queda con algo que no sabía, seguro que va y le dice al amigo, oiga, sabía. Vale, muchas gracias Daniela. Yo tengo una pregunta, yo quería que nos contaras cómo fue todo tu proceso de aplicación, nos contaste que hiciste un intercambio, una internship y luego continuaste con tu doctorado, quería preguntarte cómo encontraste esa pasantía y posteriormente cómo fue tu proceso, si tienes alguna beca. Sí, pues la beca que tengo es de enseñanza, entonces, como les conté, yo dicto clase aquí y eso es como lo que me, sí, mi beca es de enseñanza. Y mi proceso de aplicación, bueno, yo estaba siempre muy, cuando estaba en el pregrado, estaba bien segura de que quería hacer investigación en hormigas, como que ya tenía como esa meta y entonces empecé como a buscar un poco y yo creo que es clave encontrar, descubrir en qué es lo que uno está interesado, si es filogenia, si es evolución, si es comportamiento y entonces después uno puede leer como artículos de gente que está actualmente trabajando en eso y después uno los puede contactar. Yo creo que uno siempre tiene mucho miedo. Yo tuve mucho miedo al principio porque pues no es fácil como enfrentarse a enviar un email a alguien que uno admira mucho y que ha leído de artículos o de libros y decirle como me gusta mucho lo que haces. Así que eso me costó un poco al principio, pero me sorprendí un montón porque después de este acercamiento resultaron grandes colaboraciones y grandes amigos también. Entonces al principio la primera persona que contacté fue Jeffrey y súper agradecida con él y uno se da cuenta de que no es tan, como la gente no es tan inalcanzable como uno piensa, como que yo iría a enviar el email. Lo peor que puede pasar es que uno no le responda. Entonces creo que eso es el primer paso y después pues depende la universidad donde esta persona esté o el país. Hay diferentes requerimientos, entonces a veces se piden bueno que el examen de inglés o el examen de portugués, depende de donde sea. Y si es en Estados Unidos a uno le piden también un examen como un, se llama GRE y es como decir un saber pro para gente que es de Estados Unidos y sí, y eso es como el proceso más o menos. Vale, tenemos otra pregunta de Corina Barrera, dice, hola Dani, gracias por tu presentación. Qué saudade de trabajar juntas. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte por estudiar hormigas? ¿Cómo fue que empezaste a ser parte de este maravilloso mundo? Gracias. Ah, saudade, yo te lo sé, Corina. A ver, yo creo que lo que me impactó al principio es tener la oportunidad de tomar este curso con Francisco Cerna fue muy inspirador. Él invierte demasiado en docencia. Entonces creo que la manera como te enseña y como que yo recuerdo la primera vez que vi un insecto en el estereoscopio y bueno, la revelación. Y entonces yo empecé a trabajar con él. Al principio empecé a hacer curaduría de insectos en una, como de insectos en general. Y después me gustaron las hormigas, empecé a leer un poquito más y ya al final cuando empecé a leer de cultivadoras de hongos, yo dije, aquí me quedo. Entonces fue así. Y veo que Lina, gracias Lina, dice que aquí ya no es necesario el GRE. Yo sé que en algunas universidades no lo piden ya, en ASU todavía lo piden. Así que por eso es como, depende de cada universidad. Ok. Hay otra pregunta de Andrés Sánchez. Muy interesante trayectoria. Aparte de las hormigas cortadoras de hojas, ¿qué otro grupo te interesa? Uy, esa pregunta me gusta mucho. Estoy trabajando, la mitad de mi proyecto de doctorado es en Acromirme y la otra mitad es en Mirmesia, que son unas hormigas australianas, que son basales, o lo que diríamos, no debería ser basales, pero que tienen características que son consideradas ancestrales y son demasiado interesantes porque están solamente en Australia, algunas especies son muy raritas. Y entonces creo que esto me da como la oportunidad de comparar dos sistemas completamente diferentes, ambos en tiempo y en espacio, porque pues Australia y Neotrópico, y además, bueno, las hormigas cortadoras son muchísimo más jóvenes que Mirmesia, entonces también trabajo con Mirmesia y las amo mucho. Muchas gracias Daniela. Bueno, queremos saber si alguien más tiene otra pregunta para Daniela. Bueno, parece que no. Daniela, te agradecemos mucho, te deseamos muchos éxitos en tu investigación, en tu doctorado y muchas gracias por estar aquí y por compartirnos tu trayectoria. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Vale Daniela, que estés muy bien. Para más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.